Zumbulak, iré al mercado. ¿Quieres algo? ¿Por qué no te pudres? Pero, ¿qué te sucede? Pedí dulces y no me los enviaste. Pero si te envié dulces, a través de la señorita Firial. Luego me encargaré de ella. ¿Los tomó y se los comió? Zumbulak. Ay, señorita Daye, la estaba buscando. No sabe lo que ha pasado. Habla, solo me traes malas noticias, de todos modos. Iré a la ceremonia con mi padre hoy. Gulza, debemos ir a ver los nuevos aposentos, para asegurarnos de que comenzaron los arreglos. Como quieras, Sultana. ¿Nuevos aposentos? Sí, mi amor, ¿qué opinas de los aposentos de tu tía? Son muy lindos, en especial la terraza. ¿El pintor regresará? ¿Te pintará con el sultán? Así es. El sultán dijo que tú deberías estar en el retrato con nosotros. Buen día, señorita Hurrem. Firial, eres mi Daye. Oh, tenga cuidado, pensará que quiero su empleo. Estás bien vestida hoy. Te ves muy hermosa. ¿Qué sucede? Oh, alá, alá. Siempre me veo así. Pero, ¿qué te sucede a ti? No te ves como siempre hoy. Necesito aire fresco. ¿Quieres salir al jardín? Iré a los aposentos de Atice. Están vacíos, ¿no es así? Ahora entiendo. Escuchaste de los aposentos. Me gusta cómo piensas, Firial. ¿Por qué lo ocultaste? Si no lo oía, hubiese perdido los aposentos. ¿Qué quieres decir? Ya has perdido los aposentos de la sultana. El sultán se los dio a Hurrem. Fueron las órdenes que le dio a Zumbulán. ¿Por qué lo hizo? ¿Podría ser una coincidencia? No puede ser una coincidencia. Hurrem seguro oyó sobre esto. Debe ser así. Fue al sultán Suleiman y se los pidió. Y el sultán nunca le dice que no a nada. La sultana Maidebran se molestará cuando se entere. Vamos, vamos. Que no toque el suelo. Llévenla donde les indiqué. Sultana. Sultana. Dime, Zumbul, ¿qué han hecho hasta ahora? Bueno, hicimos todo como... Zumbulak. Sultana Maidebran. Dime por qué estás aquí. Vine a ver mis nuevos aposentos. No creo que tengas nada que ver. ¿Qué te trae por aquí? ¿Nadie se lo dijo? El sultán mismo me otorgó estos aposentos. ¿No es cierto, Zumbul? Por favor, dile a la sultana para quién preparan estos aposentos. Lo preparamos para la señorita Hurrem. ¿Qué sucedió? Fueron las órdenes del sultán. Me las dio esta mañana. Que no toque el piso. Con cuidado. Disculpe. Al fin tengo lo que quiero. Ahora eres intimidante. No te preocupes. Solo intimido a los enemigos. No temas. Mira. Aquí la señorita Hurrem controlará todo. El jardín privado. Y el sultán. Tengo la perspectiva de un águila desde aquí. Su majestad. El sultán ordenó preparar los aposentos de la sultana Atice para la señorita Hurrem. Ya lo sé. Daye me lo contó. Pero prometió que serían míos. El sultán hace lo que cree correcto. No podemos discutir con él. Pero Mustafa está muy feliz de tenerlos. Basta de hablar de esto. No lo necesito ahora. Tengo suficientes problemas. No tengo tiempo para tonterías. Lo siento. Yo no quise... ...molestarla con esto. Ahmed Pasha en Egipto se rebeló contra nosotros. Ibrahim Pasha se dirige a Egipto para corregirlo. ¿Qué le sucederá a Atice? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Atención! Me gustaría ver el retrato. ¿No puedo creerlo? Alex, he venido hasta aquí por ti únicamente. No me hables así. Es mejor que te vayas y que olvides de mí. Vete ya. Te extraño con desesperación. Y finalmente te encontré. El Pasha será a Egipto. Entonces iré a su palacio. Y hablaremos allí. Ve al palacio. No llegues tarde. Te esperaría por siempre. ¿De qué estaban hablando? Le dije que si no me gusta, voy a matarlo con mis propias manos. Dale un descanso. Parece buen artista. Su majestad está ocupado. Dice que puede marcharse. Gracias. Regresemos. No. 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 Vale. No. No estén asustados, mis pequeños. Estos aposentos son nuestros ahora. Nurhan, muéstrales dónde dormirán. ¿Les encantará? Así es. Les voy a mostrar el lugar. Vamos, queridos. No me hables de esto otra vez. Los aposentos son de Hurrem. Dale lo que te pida. Los regalos que usted pidió para darle a la sultana Maidebran llegarán mañana, por la mañana. Bien. Atice, ven. ¿Qué te ocurre, Atice? ¿Sultana? ¿Qué crees? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Mehmet, hijo del sultán. Mira. Toda la terraza es tuya. ¡Hola, hermano Mehmet! Salúdalo, cariño. Espero que no tengas ni un buen día en esos aposentos. Sultana, Atice. Me alegra verla aquí. Ibrahim llegará pronto. Le tengo buenas noticias. Oí que Atice está embarazada. Estoy feliz. Yo también. Mustafa, ¿cómo estás? Bien. Mustafa, puedes visitarnos cuando lo desees. Para jugar con tus hermanos en la terraza. Muchas gracias. Vamos, Mustafa. ¿Me entiendes? Sí, mi sultana. Su majestad. Felicidades por el embarazo de Atice. Está muy feliz por su embarazo, pero está muy triste porque su esposo partirá. Creo que la sultana no debería estar sola en su palacio hoy. Si no le importa, me gustaría ir con ella para cuidarla. Bien, te dejaré ir. Gracias por preocuparte. Gracias. 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 Descanse un poco. Ordenaré que preparen la comida. Gracias por venir conmigo. Zadika. Van a ayudarme. La sultana no puede quedarse sola. No se quedará sola. No. No se quedará sola. Gracias por ver el video. No te quedes mirándome fijo. Mira para arriba. Es un giro del destino. Cuando intentaba olvidar. ¿Te has olvidado de mí? No te quedes mirándome fijo. ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Realmente eres feliz aquí? Sí. Lo he sido. Ahora tengo hijos y un sultán. Y lo amo profundamente. Vete, Leo. Te encontré. Y tú me pides que me vaya. Si te oyen decir eso... Te matarán. Me matarán. Y también a mis hijos. Ahora estoy con el sultán. Vete, Leo. No. 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 Gracias por ver el video.